Luego de que el primer actor Andrés García declaró que está viviendo sus últimos días, se han revelado ciertos detalles de su vida antes de ser el galán de telenovelas. El oficio que ejerció Andrés García antes de incursionar como galán de telenovelas fue de lanchero en el puerto de Acapulco a sus 20 años de edad. Es originario de República Dominicana y nació el 24 de mayo de 1941.